El pregón que dio María del Monte el pasado jueves en el Orgullo LGTB de Sevilla ha dado mucho de qué hablar y ha sido de lo más aplaudido por muchos rostros conocidos. Melania Olivares ha sido uno de ellos. Sobre la participación de Isabel Pantoja en el Orgullo de Madrid, opina lo siguiente. Además nos confiesa no creer en el amor y prefiere tener brev historias románticas.